En el día de ayer, la Corte de Justicia de la Nación dictó un fallo haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por la provincia de Catamarca contra las medidas anticrisis que había tomado el Gobierno Nacional con respecto al Decreto 561 y 567 por el cual se detrajo de la masa coparticipable impuesto los ganancias e IVA a la jurisdicción de la provincia de Catamarca. Un fallo que se funda en un eje central que, la verdad, en lo personal me sorprendió porque reivindicó el federalismo en función de que manifestó la Corte que hubo un ataque certero al derecho intrafederal a la confianza legítima que se debe en las partes es decir, el Estado Nacional y las provincias cuando firman los pactos fiscales y que debía tener un proceso constitucional como lo indica la ley fundamental de la República de que tenía que haberse realizado esa medida anticrisis con la intervención del Congreso de la Nación. En primer lugar, nosotros tenemos que partir de una cuestión tenemos una responsabilidad como funcionario público de defender los derechos de la provincia en donde correspondiera, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso como primera medida. Lo segundo, como toda cuestión judicial uno siempre está expectante o queda el criterio o el arbitrio de lo que un tribunal puede decir de manera independiente y parcial con respecto a los fundamentos que puede plantear una de las partes interesadas en este caso la provincia de Catamarca. La verdad, no sé si optimista pero sí hemos asumido esto con mucha responsabilidad porque es dinero que ingresaba el tesoro a la provincia y estos decretos anticrisis como se lo conoce en términos de la comunicación atacaban las autonomías provinciales en primer lugar tengan en cuenta ustedes que después de la constitución de la provincia la ley más importante quizás que pueda tener un Estado es la ley de presupuesto y en esa ley de presupuesto que es llamada ley de leyes se fijan las políticas públicas anuales que va a llevar a cabo un Estado. Entonces, cuando se sanzionó la ley de presupuesto de la provincia a final del año pasado para el periodo o el ejercicio financiero 2019 se tuvieron en cuenta estos dineros que irían ingresar al tesoro de la provincia para hacer frente a distintas necesidades sociales de infraestructura hospitalaria educativa, etc. ¿Cuál instancia tiene el Gobierno Nacional en relación a este país? Ninguna otra la Corte ha resuelto acá la cuestión cautelar quedando pendiente la cuestión de fondo en la cuestión de fondo nosotros hemos planteado que se vulneraba el principio de legalidad tributaria toda vez que no hay tributo sin ley es decir, que no se puede crear o extinguir una carga pública como el impuesto a partir de un decreto del Poder Ejecutivo. En este decreto 561 y 567 de medidas anticrisis está muy vinculado a lo que se conoció en su momento como la eliminación del Fondo Federal Solidario con los mismos argumentos y los mismos fundamentos en donde no se observó el derecho intrafederal no se observó la norma constitucional y la verdad que este es un fallo que nos pone optimistas con respecto a la otra causa que inició la provincia el año pasado con la sorpresa de que la Corte lo ha resuelto rápidamente a la medida cautelar solicitada por la provincia de Catamarca. Doctor, hay funcionarios del Gobierno Nacional que manifestaron que aceptan el fallo de la Corte pero van a ver de qué forma cumplirlo y cómo. ¿La provincia tiene contabilizado cuánto dinero perdió en estos meses? Mire, el Estado Nacional no tiene una sola opción de acatar la orden judicial es un fallo dictado por el alto o el máximo tribunal de la República después de este fallo o de esta instancia no hay otra instancia procesal no queda habilitada ningún estamento internacional como puede ser la Corte Interamericana de Justicia a favor del Estado Nacional ya que ese tribunal para Latinoamérica o perdón para América como es la Corte Internacional de Justicia está dado para cuestiones cuando se ve vulnerada la tutela judicial efectiva a las personas y no a los estados ¿Cuánto es lo que la provincia tendría que recibir? Mire, en la proyección que hicimos cuando iniciamos la demanda de lo que había dejado de percibir automáticamente la provincia por la detracción realizada por el Estado Nacional de manera arbitraria unilateral e introspectiva indicaba que a finales del año 2019 tenemos una proyección por arriba de los mil millones de pesos y como esta medida tiene que ser de cumplimiento inmediato el Estado Nacional tendrá que empezar a depositar diariamente lo que le corresponde a la provincia por fondo de coparticipación con respecto a ganancias e IVA y deberá devolver en forma retroactiva al día de la publicación de aquellos decretos anticrisis que dejó de percibir esos dineros el tesoro de la provincia de la provincia